Un día como hoy, pero hace dos años, una marea inundaba las calles. Habíamos conquistado la media sanción del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. En nuestro haber contábamos con la lucha incansable de cientos de mujeres que durante décadas impulsaron la necesidad de contar con aborto legal, seguro y gratuito para mujeres y personas gestantes. Luego de la primera marcha Ni Una Menos, nos transformamos en millones. Nada más que por justicia, porque no pase nunca más esto. Por ello, se pone en vigor durante toda esta jornada la campaña Ni Una Menos. No fue fácil llegar hasta ahí. Seis veces habíamos presentado el proyecto en Congreso y seis veces fue cajoneado. Las cúpulas de las iglesias presionaran para que eso suceda. Nos declararon la guerra en las calles, en los medios de comunicación y en el Parlamento. En las escuelas se hicieron lo imposible para que los pibes estén bien lejos de la educación sexual integral. En los hospitales obstaculizaron el acceso a los abortos no punibles. El Papa nos llamó asesinas. Una vez más, y por séptima vez, una minoría rechaza el aborto legal y nos destina a la clandestinidad. 72 senadores y senadoras de los partidos mayoritarios deciden por el futuro de millones. Estamos cansadas de que otros y otras decidan por nosotros. En 2019, la campaña volvió a presentar el proyecto y por octava vez se cajoneó. En medio de la pandemia, que el aborto sea ley y separar la iglesia del Estado, se vuelven tareas aún más urgentes. Nuestra lucha continúa. Bueno, muy bueno el informe de Luján, de Má, de Paola, de la producción. Ah, me dicen que no se escucha bien, pero digo, bueno, un informe especial que hicieron desde la producción, recordando un poco lo que fue ese momento y lo que pasó después. Pero quería volver un poquito más atrás y reconstruyamos qué pasó, cómo llegó el tema al Congreso Nacional, a diputados. No sé si se acuerdan, bueno, la apertura de las sesiones legislativas de ese año, de 2018. Mauricio Macri anunciando, después de un año en el que había culminado con la reforma previsional, que pasó con represión. Bueno, Mauricio Macri anunciando que finalmente el derecho al aborto se iba a debatir en el Congreso Nacional, por supuesto que dando la libertad de conciencia a su bloque y, bueno, afirmando que en su caso particular no estaba a favor de ese derecho, pero que, bueno, quería abrir un debate democrático y promoverlo. Ese año, bueno, 8 de marzo, fue posteriormente una movilización enorme, ¿se acuerdan? No sé. Sí, 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 sí. Todas estábamos muy preocupadas a ver qué significaba, si había una maniobra detrás, si tenía que ver con ocultar los problemas económicos, o sea, en las calles ese día fuimos un montón realmente, ¿no? Y con mucha ilusión. Por supuesto. Bueno, después siguieron casi tres meses de debates con expositores, más unos 700 expositores y expositoras a favor, en contra del derecho al aborto. Bueno, esas audiencias públicas todos los martes y jueves en el Congreso Nacional, con movilizaciones en las calles, bueno, y escuchando esto, ¿no? Argumentos a favor y en contra de los derechos de las mujeres y particularmente de este derecho, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre el propio útero, digamos, de las personas gestantes, pero bueno, era un reclamo y una lucha histórica que finalmente llegaba al Congreso Nacional de la mano, como bien reflejaba el informe, de movilizaciones masivas que se habían iniciado por ni una menos, de mucha bronca también contra el ajuste que implementaba el macrismo, contra los abuelos, contra los padres, contra la propia vida de, bueno, muchas trabajadoras que también se acercaron y nacieron a la lucha a partir de este proceso. Y bueno, y un actor protagónico en todo esto que sin duda fue, bueno, la juventud, digamos, ¿no? Harta de las autoridades en los colegios, de las imposiciones de las cúpulas de las iglesias, organizándose, tomando los colegios y demás. Y bueno, uniendo, digamos, de una forma muy simbólica, pero a la vez muy profunda, bueno, los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, los pañuelos verdes, que representaban la legalización del aborto, promovido por la campaña nacional por el derecho al aborto, los pañuelos naranjas de la separación de la Iglesia del Estado, y esas imágenes que a mí por lo menos no se me van de la cabeza de pibes a los colegios, estamos cuestionando o sacando incluso en la Universidad de Córdoba, me acuerdo... En medicina acá de la UBA también. En medicina de la UBA, las imágenes religiosas, que están todavía en las instituciones públicas, digamos, ¿no? Bueno... En muchos ministerios también. En muchos ministerios también, en los hospitales, en muchos, claro, los símbolos religiosos. Bueno, lo que siguió después, se acordarán, digamos, ¿no? Adentro, las audiencias, cientos de figuras a favor del derecho al aborto, apoyando el reclamo de la campaña nacional por el derecho al aborto, pasaron filósofas, científicas, abogadas, activistas... Trabajadoras. Trabajadoras. Bueno, me acuerdo, Cati Balaguer, una de ellas, una de las leonas de PepsiCo, familiares de las víctimas, bueno, también adentro todo el régimen político, los partidos mayoritarios especulando, digamos, con qué habría o qué cerraba la posible sanción de esa ley, hablando también de nuevos conceptos, ¿no? Instalando esta idea de transversalidad, de sororidad, como si, bueno, fueran sinónimo de feminismo y como si el feminismo en realidad no hubiera feminismo sin feminismo, digamos, ¿no? De ahí es la... quedó grabado, ¿no? Cuando decían, eso no está bien, está mal, decía el científico que fuera. O sea, eso fue un poquito después, después en el Senado, bueno... Y quedaron muchas frases. Quedaron muchas frases. Regalan mis apresos como caramelos. Claro, bueno, se acordarán de la mujer del bebito, otra representante, digamos, de la presión que hubo adentro del Congreso, las ONGs, que se autodenominan pro vida, antiderechos, digamos, regalando bebitos a periodistas, a diputados, etcétera. Bueno, ese bebé enorme que vimos en algunas de las marchas de la calle. Y afuera de eso, digamos, ¿no? Un bebé enorme, pero con poco sostén en la calle y una marea enorme, la marea verde, que justamente luchaba por su derecho a decidir sobre el propio cuervo, pero que amenazaba también a unirse justamente con otros sectores. Me acuerdo esas tardes, esos días, bueno, los mineros del Río Turbio que habían ido a exigir por sus derechos y se acercaban a pelear por el derecho de las mujeres también, las trabajadoras, las enfermeras del Posadas. Pero bueno, recordemos ahora... Te agrego una cosita, perdón. Y no, y que ese año después fue toda la crisis con el Fondo Monetario Internacional y ahí también el riesgo de que esa marea verde se una a los reclamos contra el Fondo Monetario, que tiene mucho rechazo acá. Sí, claro, contra el ajuste, contra los despidos que ya empezaban a amenazar. Recordemos un poco qué pasaba dentro del Congreso estos debates en las audiencias públicas. Tengo una pregunta para hacerles, sobre todo a aquellos que todavía no han tomado posición. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Que esto es una ley que nunca debería de haberse debatido, porque la vida no se debate. Los que están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligan al otro a interrumpir el embarazo, quieren tener ese derecho. En cambio, los que están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, quieren imponer su punto de vista al otro. Si mi mar hubiese interrumpido mi embarazo y el Estado lo hubiese autorizado, no hubiese vivido una vida, no hubiese sido niño, no hubiese sido adolescente, no hubiese sido padre. Usted no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoprostol y que las mujeres totalmente excluidas a la rama de perejil. Lo que mata es la clandestinidad. Por eso entendemos que la única manera que se puede garantizar este derecho es mediante la legalización del aborto. Tampoco hubiese dormido con mi mamá, no hubiese jugado al fútbol con mi papá. Cuando pensamos interrumpir un embarazo a las mujeres trabajadoras es porque sabemos que la patronal nos va a dejar en la calle con esa noticia o si estamos desocupadas sabemos que no nos van a admitir en ningún trabajo en esa situación. Porque muchos que dicen que las mujeres se realizan solamente en la maternidad después, si son dueños de empresas, no quieren madres como empleadas. Bueno, esa es una realidad que se sintió muy fuerte y que marcó un proceso muy profundo que trascendió, creo yo, a la lucha por el derecho al aborto y que abrió debates en las casas, en los lugares de trabajo, en los colegios, en los barrios, en las organizaciones sociales. Entonces, le puso voz también a muchos silencios este debate, ¿no? Al silencio de, bueno, se contaba, ¿no? De las abuelas, de las madres, de las hermanas, de las compañías de laburo y también a los silencios de, bueno, esta alianza tan reaccionaria que durante tanto tiempo sigue pesando sobre las vidas de las personas gestantes, la alianza entre el poder político, las cúpulas de las iglesias, los gobernadores. Bueno, algo de eso también por esos días se alertaba, digamos, en los pasillos del Congreso. Me acordaba ayer de las declaraciones de Miriam Bregman previo al resultado del Senado que se las quería compartir también, así que, bueno, la escuchamos. Que ahí está la gran traba. Que se trate este derecho, ¿ahora van a cambiar mágicamente? Creo que no, que tenemos que estar en la calle en este momento de un pañuelazo afuera, que tenemos que multiplicar las acciones de organización, las mujeres en los lugares de trabajo, de estudio, estando en la calle. Y por otro lado, plantear claramente, que es lo que vamos a hacer con nuestros diputados del PTS en el Frente de Izquierda, que sí, tiene que haber un debate, que tenemos que plantear expositorios, pero que las posiciones ya están bastante definidas, que este no puede ser la excusa para que este debate termine en la nada. Entonces, hay prácticamente tres posiciones. Las que estamos a favor, los que están en contra y aquellos que plantean una consulta popular. Bueno, no puede ser un debate eterno, que dure meses, que dure semanas, porque esto sería la manera de no discutir algo, que cuando vemos las encuestas está bastante definido a favor de la legalización del derecho al aborto. Haber mantenido este tema en debate, en agenda, a pesar que durante todo el gobierno anterior teníamos todo absolutamente en contra, no haber bajado los brazos, ha hecho que hoy se llegue hasta aquí, que se pueda estar debatiendo esto. Ahora, no quita que no tengamos que cuidarnos, Luciana, porque hay otro tipo de maniobras que pueden ser, como hacer un debate eterno, como patearlo para el Senado, sabiendo que del Senado, si no nos movilizamos, si no peleamos, no va a salir. Así que creo que estamos cruzados por esas dos cosas. Durante el gobierno, Cristina Kirchner primó la disciplina del bloque. Ella decía, este tema no se debate, y a pesar de que había diputadas o diputados de su propio bloque, que incluso estaban a favor, el tema no se debatía. Ahora dijeron que se debata, pero nosotros no queremos solo debatir, queremos que se apruebe. Bueno, un poco ese planteo que hacía Miriam Bregman tiene una actualidad enorme, no sé si recordarán ese 13 de junio, ¿se acuerdan? Mucho frío, me acuerdo. Mucho frío. Una marcha muy grande, y después nos tocó lluvia para el Senado. Para el Senado nos tocó lluvia. Ese día, la sesión en la que se debatió en el recinto el dictamen que finalmente llegó a diputados, digamos, que tuvo modificaciones al proyecto original y demás, duró 20 horas. La sesión, bueno, se siguió en vivo, como contaba, desde las casas, todo el mundo opinando. En la calle también, teníamos la pantalla grande ahí en el molino, y bueno, ahí se iba escuchando atentamente todo. Se iba escuchando atentamente todo, las pibas con sus celulares, las pantallas organizadas por la campaña nacional por el derecho al aborto, que había puesto sus postas también, la vigilia, que se instaló también, quedarse de vigilia. De acá no nos vamos. De acá no nos vamos, y ocupamos nuestro lugar. Bueno, y finalmente una votación, bueno, los argumentos dentro del recinto de todo tipo, a favor, en contra y demás. La votación fue muy peleada. Ajustada. Sí, muy ajustada. Fueron 129 votos a favor y 125 votos en contra. Después, bueno, de meses de debate, me acuerdo que Natalia González-Elir, a Nicolás del Caño, que en ese momento eran diputados también, Natalia, que decía, bueno, esto no tiene marcha atrás, voten lo que voten, esto es un cambio cultural profundo. Y creo que verdaderamente así fue, fue un día verdaderamente histórico que quería recordarlo. Así que, bueno, traje también unas imágenes sobre eso para que lo recordemos, porque es muy emocionante también. En las calles, ansiosos, esperando la respuesta y se siente ahí, desplazado. ¡Lo logramos, pero costó! Es importantísimo para todas las mujeres, las que abortan, las que no quieren abortar, las que piensan que no tienen nada que ver con esto. Toda la sociedad es una sociedad más libre hoy. Estamos apuntando a un futuro diferente, a que todo esté mejor para las pibas que vienen, para que puedan vivir con otra realidad. Estamos felices. Bueno, ahí una de las que hablaba era Marta Rosenberg, de la campaña nacional por el derecho al aborto, una de las fundadoras de la campaña. Y un poco esto que decía, ¿no? Estamos peleando por una sociedad más libre, porque verdaderamente creo que lo que estaba detrás de la conquista, del derecho a decidir, era, bueno, mucho más que el derecho a decidir sobre si querés ser madre o no querés ser madre, o cómo, con quién o cuándo, digamos, sino el poder de la autonomía, digamos, sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida que podía y que amenazaba con fortalecer mucho la lucha de las mujeres en general por todos sus derechos, digamos. Lo que decidió después también lo conocemos, ¿no? Hubo maniobras, hubo dilaciones, hubo especulaciones políticas, hubo alianzas que se profundizaron dentro del Senado. Un lobby de la iglesia, la iglesia estaba como loca después de diputados. Después de diputados la iglesia, a la ofensiva, claro, se armó la iglesia católica y la iglesia evangélica, con mucho poder territorial en las provincias. Claro, medio como que la iglesia católica era la que más lobby, el Vaticano, todo, hacía más lobby y las iglesias evangélicas tenían un rol más importante en la calle, me parece. Claro, se jugaban a hacer presión en la calle y después, bueno, después del año que siguió ya, vimos que, además de la calle, dentro de los propios partidos mayoritarios, hay muchos de los que encabezaron esas movilizaciones desde las cúpulas evangélicas, tienen poder dentro del Senado, con diputados y demás también, ¿no? Y apoyando hasta un propio candidato también. Claro. En las elecciones del año pasado. Exactamente. Y bueno, pero esto que decía, ¿no? Bergoglio diciendo que las mujeres eran nazis, o cuasi nazis, no me acuerdo exactamente la frase, pero tildando al movimiento que luchaba por su derecho de nazis, los gobernadores encabezando las marchas por la vida, y veíamos a Mansur, al gobernador de San Juan. Sí, había las imágenes de Tucumán, de lo que hace Mansur ahí, bueno, además que, o sea, hay la educación incluso, mostraba que no es para nada laica cuando debería hacerlo, porque, bueno, a los chicos los hacían ponerse los pañuelos celestes. Sí, tomaban asistencia para que vayan a las movilizaciones, digamos, una presión muy grande para imponer, bueno, la negativa, que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, digamos, ahí está el centro de la responsabilidad en esta alianza, digamos, entre las instituciones del Estado, los representantes y funcionarios políticos y las jerarquías de las iglesias, el poder más conservador de las provincias y demás, digamos, ¿no? Hoy, bueno, la situación sigue siendo que no fue ley, Alberto Fernández asumió y habló también en una sesión, en la apertura de las sesiones legislativas de este año, diciendo que iba a llevar el debate al Congreso, esta vez con un proyecto alternativo propio del Ejecutivo, además dijo que estaba a favor del derecho al aborto, pero bueno, eso no sucedió, pasaron los 10 días que había anunciado el Presidente, el proyecto no solo nos envió, sino que además no se conoce qué dice este proyecto alternativo. Claro, por lo menos para debatir. Por supuesto, el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto se volvió a presentar en 2019 y está vigente, está en condiciones de ser tratado. Las calles fue contundente, hablaron millones de personas en todo el país a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sin embargo hoy, 6 meses después de gestión del Frente de Todos, el debate no solo nos llegó, sino que insisto, no hay ningún proyecto, ni se considera, incluso en estos últimos días Alberto Fernández dijo que el derecho al aborto no es un tema urgente y que por eso no está en la agenda hoy. Hay que decir que entre las diputadas sororas y transversales tampoco es un tema urgente a tratar, no se habla de este tema, como también hay que decir que el feminismo que ingresó a la gestión del Estado tampoco está hablando de este tema, desde los ministerios de género y demás, parece que tampoco es un tema urgente y de eso hay que tomar nota. La pandemia, la crisis económica agravan, no es que no, agravan las condiciones para acceder no solamente a la interrupción voluntaria del embarazo, que por supuesto no es ley, pero también a la interrupción legal del embarazo que como hablábamos el otro día, el lunes, martes creo que charlamos de este tema, es un derecho y vemos casos como los de San Juan, niñas condenadas a parir o hoy mismo en Río Negro, mujeres que están siendo criminalizadas por haber accedido a una interrupción legal del embarazo, con lo cual tenemos que decir que toda esta política no solamente no nos favorece, sino que recrudece la situación de las mujeres que necesitan o que quieren acceder a un aborto. Los vínculos entre las iglesias y el Estado, insisto, están en el centro de la responsabilidad, hoy la Iglesia Católica sigue estando financiada por el Estado con decretos de la dictadura y eso, como vos decías, tiene un poder enorme para incidir sobre la educación pública, para incidir sobre la salud de las mujeres, después de las elecciones del 2019, como decía, bueno, diputados, muchos de esos representantes. Mientras tanto en Argentina se estima que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año, más de un aborto cada dos nacimientos, es una cifra que particularmente golpea sobre las más jóvenes. Se estima que de dos de cada diez mujeres que accedieron al aborto legal tenían entre 19 años o menos. Entonces, bueno, remarcar que la separación de la Iglesia del Estado sigue siendo una tarea fundamental y que la legalización del aborto sigue siendo un tema urgente.